así que bueno gente recién terminé de grabar el vídeo anterior así que los saludo de nuevo bienvenidos a un nuevo vídeo como ya habrán visto me arrebataron en la btb así que bueno tengo que levantar el auto de atrás de adelante cambiar las dos rótulas un precap y los bujes de la parrilla así que bueno acá está la suspe que le voy a andar poniendo el auto esta original no tiene nada raro solamente bueno hay que cambiarle las rótulas hay que poner las masas del mío y los caliper y todo eso ahorita los repuestos que compré que bueno si no vieron el vídeo anterior acá está el precap ahí están las dos rótulas acá está lo que gasté para que se le cante enfocar ahí 2400 las dos rótulas y 1500 el precap así que bueno manos a la obra obviamente voy a empezar levantando el auto y sacando la rueda bueno gente revisando recién estas torretas que me las regaló un amigo brian ya encontré un problema que estamos hasta las manos gente miren hecha bolsa mal la rosca de la punta del eje no sirve más esto pero bueno yo tengo guardada las originales del auto que esas están en flama porque yo las saqué de este auto que estaban hermosas yo las que le puse a este auto son unas que yo modifique que estaban buenas obviamente también pero bueno las originales las guardé ya está ladrando allá mirá hola bueno lo que les decía no voy a poder usar estas torretas esta si está sana pero bueno ya que está voy a usar las otras dos que sé que los amortiguadores de las otras dos están buenos porque esto no tengo idea cómo están lo que voy a usar de acá van a ser los espirales con las casoletas pero no tengo prensa espirales así que ahora me voy a ir a lo de un amigo a pedirse los prestados para poder sacar estos espirales y ponerlos en las otras manguetas bueno un ligero cambio de planes no se lo porta mal cerrada ahora si un ligero cambio de planes antes de ir a lo de mi amigo lo voy a levantar de atrás ahí tengo las dos espirales que me atrajo el auto cuando lo compré bueno acá saqué la rueda con mis caballetes y bueno ahí tenemos el espiral que hay que sacar para sacar el espiral yo como los tengo cortados van a salir fácil no sé si van a entrar fácil aquellos pero bueno lo que tenemos que hacer acá si las perras me dejan hablar sacar la tuerca de acá del amortiguador en mi caso creo que es número 14 si es 14 bueno ahí saco esa tuerca y vuelvo con ustedes bueno después de ya haber sacado la tuerca del amortiguador vamos a sacar la violeta que son estos dos tornillos realmente traten de tener el diferencial agarrado con el crique para que esté a la altura de trabajo así no queda haciendo fuerza si no les va a costar mucho sacar bueno una vez que sacamos las dos tuercas vamos a sacar la barra despacito y ahí tenemos la barra si la barra la barra está no cualquier cosa te dicen gente la violeta la barra es esta está la barra estabilizadora del ponte trasero tiene estos bujes acá otro del otro lado y del otro lado barra igual al diferencial esta yo se la había cambiado hace poco está sucia pero bueno está buena una vez que sacamos esto ahora si bajamos el crique y ahí vemos como se empieza a descomprimir ahí creo que ya estaría saliendo el espiral o no le falta un poquitito eh ahora le vamos a bajar un poco más sacamos la tacita esta que trae acá arriba obviamente si tuvieran el auto original con el espiral más largo van a tener que levantar más el auto que esto pero bueno con esto en mi caso ya alcanza para sacarlo con una mano como ya saben la gente todo se complica acá salió mi espiral trasero así que bueno ahora voy a poner aquello bueno ahí ya puse el otro espiral le puse acá este suplemento que viene para cuando le ponen GNC que lo levanta casi dos dedos más al auto cuando yo compré el auto estaba así tal cual ahora la suspensión este espiral con ese suplemento y quedaba un poquito más bajo que un 504 original pero bueno va a ser suficiente para que quede bien alto y no me digan en la BTV que tengo los resortes cortados así que bueno esto ya calzó acá ahora otra vez a levantar el crique para que esto levante y poder poner de nuevo el amortiguador y de nuevo la bieleta así que bueno ahí ya tenemos puesta el amortiguador de nuevo ya está el espiral con el suplemento y también está puesta la bieleta así que ahora solo resta volver a colocar la rueda a ver si puedo con una sola mano con una sola mano y ayudado de los pies se complica, se complica no se puede agarrar no se puede agarrar ya está y bueno las puestas que yo tengo son estas gente que son para estas llantas que como verán no tiene acá ninguna ninguna lomita ni nada donde asiente la tuerca entonces lleva esas arandelas que le dicen bananitas pero así venía de fábrica este auto igual algo es algo para todavía estar bajo del otro lado pensar que esto recién estaba acá así que levantó tres dedos y bueno falta levantar el otro lado que ahora voy a hacer eso pero bueno no se lo voy a mostrar porque es todo lo mismo que este lado así que bueno ahí ya quedó alto atrás es lo más alto que lo puedo tener con los espirales que tengo que no están cortados y tienen los suplementos así vino el auto cuando yo lo compré no está original original viene dos o tres dedos más alto pero bueno no voy a andar comprando un juego de espirales solamente para la BTV o sea hago la BTV vuelvo a mi casa y lo vuelvo a bajar pero bueno ahora me falta ir a buscar los prensas espirales para poder armar la suspensión de adelante y levantarlo adelante espero que no quede tan alto y que no quede feo pero bueno igual lo va a hacer solamente para la BTV espero que se esté escuchando porque hay un poquito de viento así que bueno ahora voy a ir a buscar esos prensas espirales bueno gente acá tenemos la primera torreta con los prensas espirales que muy amablemente me presto a Mati gracias Mati así que bueno esto se pone pongamos así por acá como siempre les digo gente tengan paciencia que con una mano se aplica pongan ahí y se empieza a apretar en este caso se aprieta esta tuerca y a medida que se aprieta se comprime la espiral ahora voy a poner el otro y lo voy a apretar un poco y les voy a mostrar como bueno las prensas espirales van así pretenden que queden en línea recta bien en el medio y bueno se empieza a apretar en este caso se aprieta acá y acá y esto se empieza a prensar si ven esta parte ya está como más prensada lo malo es que cuando empiezas a prensar las demás partes empiezan a estirarse y tenés que prensar me manda encima este va re duro este va bien pero este va duro así que bueno cuando lo termine de prensar vuelvo con ustedes bueno acá ya lo tenemos todo prensado esto ya soltó ya está suelto ya estuve aflojando la tuerca que me costó un montón pero bueno se pudo así que ahora lo único que resta es sacar esto obviamente siempre con mucho cuidado si nunca lo hicieron no lo hagan solos obviamente siempre miren que el vástago no gire ya está por soltar ahí ya se aseguran que el espirón no está haciendo fuerza si ya sale la casoleta esta es la crapudina como está clavada al plato es cierto que acá tiene una arandela acá adentro acá sale el plato y acá ya debería salir el espiral prensado esto es como una bomba gente donde se suelta uno huele a todo pero bueno siempre como les dije manipulen todo esto con cuidado y acá ahí está más o menos el amortiguador este está reventado miren capaz que cuando cargue pero acá ya tiene otro color deben tener bastantes kilómetros por lo menos no está doblado pero bueno no están en óptimas condiciones así que ahora voy a buscar la torreta original de mi auto bueno sacan esto que va acá a los mazazos para atrás y lo tienen así y después agarran un cortafierro lo ponen acá y le pegan yo ya le pegué y ya lo aflojé y esto como ven sale a rosca ya salió el amortiguador ahora esto debería salir de acá vamos a hacer así para utilizar su propio peso como no lo hace ahí está ven y sale el amortiguador esto sale esto sale todo así porque lleva aceite para que de alguna manera lubrique y no no se recaliente ahora lo voy a limpiar y lo voy a comparar con el otro que tengo afuera bueno acá están los dos son exactamente iguales el corben es el que está reventado y este es nakata creo que es el que está sano ya hundís los dos así y este se va al toque para abajo y este no este está durísimo este cuesta un montón así bueno vamos a poner este ahora lo voy a limpiar porque tiene un poquito de tierra y lo mandamos adentro bueno acá ya tengo armado el espiral ya puse bueno se rompe este fuelle pero este fuelle es solo para que lo protejan de tanta zanja total esto puesto va a quedar así así que es lo mismo bueno ya lo apreté bien le puse la la cubre tuerca esa ya le puse la espiral le puse la casoleta bueno ahora toca desprensar los prensa espirales y después lo voy a limpiar y lo voy a pintar al espiral porque como ven está medio oxidadito sucio así que bueno a desprensar esto y a pintarlo bueno acá ya quedó todo armadito pintado lindo acá ya saqué la rueda y bueno ahora habría que empezar a desarmar todo pero todo esto gente lo van a ver en un próximo video debo tener la cara toda manchada pero bueno si no va a quedar muy largo así que bueno en estos días hubo la continuación de esto que ya va a ser levantándolo y seguramente yendo a la btb ahora si a rogar que pase pero bueno les mando un saludo a todos gente gracias por bancar gracias por la buena onda gracias por todos los comentarios no olviden de comentar suscribirse y darle like así que bueno gente nos estamos viendo en unos días chau y gracias a todos nos vemos nos vemos любим